...de la Jaureche Jesús María y junto por más, hemos avanzado en las gestiones para atraer a la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a realizar un trámite que cotidianamente tiene complicaciones para hacerse acá en la ciudad. Es por eso que este viernes, desde las 9 y media de la mañana hasta las 15 y 30, van a estar funcionarios nacionales en la sede de la Liga Regional Colón de Fútbol, ahí en calle Córdoba 321, realizando trámites de asesoramiento e inicio de trámite de pensión no contributiva, que son pensiones por discapacidad y o invalidez. Es así que, bueno, consideramos central, como parte de la militancia política, acercar lo que son los funcionarios a la gente, que es una gran tarea pendiente, acercar a los funcionarios al contacto, al vínculo con la sociedad y más cuando se trata de restituir derechos. Es por eso que realizamos nuevamente por cuarta vez este operativo en la ciudad de Jesús María. Bueno, Miguel, estos programas, digamos, incluyen también a un montón de gente que antes, bueno, estaba por allí desprotegida. Sí, además de lo inclusivo que tiene el programa, en este caso la posibilidad de que vengan al interior facilita el acceso de las personas a este trámite en su ciudad, si no tendrían que trasladarse a Córdoba. También hay necropoblosos que cobran por este tipo de gestiones que en el Estado son totalmente gratuitas. Y lo importante es dejar claro que estas son pensiones no contributivas. Es decir, que se otorgan a personas que no han hecho aportes o que no tienen posibilidad de hacer aportes. Porque en este momento ANSES tiene una moratoria para que quienes están atrasados con sus aportes puedan jubilarse si están en edad de hacerlo, ingresando a esa moratoria que les permite desde la misma jubilación ir pagando los aportes atrasados. Esto es del Ministerio de Desarrollo Social y corre por otra vía, una vía que busca precisamente la inclusión como objetivo principal.